¡Avanzad! ¡Avanzad sin temor a la oscuridad! ¡Luchad! ¡Luchad, jinetes de Theoden! ¡Caerán las lanzas! ¡Se quebrarán los escudos! ¡Aún restará la espada! ¡Rojo será el día! ¡Hasta el nacer del sol! ¡Hola, Jen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Cirtase Total War y, como veis, vamos a emular la carga de los Rohirrim, del ejército de Rohan, frente a las huestes, a las hordas de los orcos de Mordor. Va a quedar bastante mal, de hecho, porque no existe como en el Rome. En el Rome, si haces un grupo de unidades, le das a atacar y atacan cada una a la que le toque, ¿vale? Aquí va a ser bastante chungo, pero ¿qué se le va a hacer? Vamos a intentarlo, cuanto menos. ¡Vamos allá! ¡Carga de los Rohirrim! ¡Vamos, Rohirrim! ¡Vamos, Rohan! ¡Hasta el nacer del sol! ¡Hasta el nacer del sol! ¡Se quebrarán los escudos! ¿Cómo era? ¡No se queden las lanzas! ¡Aún restará la espada! ¡Rojo será el día! ¡Hasta el nacer del sol! ¡Vámonos, Rohirrim! ¡Petadles el culete a todos! Aquí ya no hay carga ni pollas, porque... Pero bueno. Por aquí, por acá, por aquí... ¡No! ¡Cabrones! Por aquí y por acá. ¡Rohirrim! ¡Vámonos, cabronazo! ¡Madre mía! ¡Hostia, pues ya ha quedado bastante guapa, eh! ¡Ojo! Esto es por aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Reventadles, Rohirrim! Son infantería, además. O al menos les he puesto lanceros e infantería, eh. Pero... ¿Veis? Cuando toca contra infantería se nota. La unidad que le ha tocado infantería se nota de la que le ha tocado lanceros. Porque fijaos, aquí estamos atorados, como veis, y aquí les hemos petado el culo. Entonces se nota un huevo cuando nos ha tocado infantería y cuando nos ha tocado lanceros. Por ejemplo, estos son lanceros. Toma, pues es infantería. Tócate los pies. Ahora me han roto todo el esquema que tenía yo mental. Todo el esquema mental me lo acaban de romper. En fin. Pues carguita de Rohan, sí señor. Ha sido rápida. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ha sido bastante rápida. Bastante rápido todo. Pero ¿qué se le va a hacer? Es caballería. Además es caballería buena, eh. He pillado la Royal Guard. La Guardia de Real, perdón. Guardia Real. Y les he puesto también los otros. Los Eoretth Heaven Lancer. Sí, los Eoretth. Que no me acuerdo nunca el nombre. En fin. Pues ya está chicos, ya hemos ganado. Ala. Carguita de Rohan. A tomar por saco. Para enmendar un poco que haya tardado tan poco la batalla. Jugaremos otra, ¿vale? No os diré cuáles. Obviamente hasta que la veáis. Lo único que os puedo decir es que os va a molar. Os va a molar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Así que nada chicos. Nos vemos ahora en la siguiente batallita. Vámonos. Por cierto, me he puesto bastantes menos unidades. Ahora lo veréis. De hecho lo podemos ver ahora. Un segundo. Exit Battle Lab. Ahí estamos. Fijaos, eh. 761 caballeros. O jinetes. O caballería. ¿Vale? Como queráis llamarlo. Contra 2271. Y un orcos. Madre del amor hermoso. Y han durado, na. Cinco minutos. Dos minutos. Tres minutos como mucho. En fin. Nos vemos en la siguiente chicos. Ahora vemos. Ahora volvemos. Zap. Hola Jen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto. Bueno. No sé por qué he hecho la intro otra vez. Esto es la segunda batalla. No sé qué me ha dado. En fin. Esta es la segunda batalla que os había prometido. Y en esta ocasión vamos a hacer la defensa de Minas Tirith contra las hordas. Las huestes de Mordor. Sí señor. Hoy va de Mordor el tema. En fin. Como veis tenemos aquí guardias de la fuente. Creo que son estos. Fountain Guard. Ahí está. Los cuales obviamente voy a poner en la fuente. No hombre no. Que no soy tonto. Vamos a ponerlos por aquí. Qué leches. Eso es de gilipollas. ¿Quién coño pone esta unidad? La unidad de élite ahí a tope. Aquí. Aquí arriba. Vamos ahí arriba. De hecho. Podéis meterlas. Podéis meterlas aquí arriba. Fijaos. Aquí está el punto de control. De hecho. Hostia. Pues estoy por hacerlo. ¿Lo hacemos? Es que sería un poco tonto la verdad. Porque al fin y al cabo no creo que lleguen hasta ahí arriba. Vamos. Sería bastante extraño. Aunque seguramente alguna unidad sí que intente hacerlo. Vamos. No obstante. Vamos a colocar los trabucos. Los vamos a colocar por aquí arriba. Eso sí. Estos sí que van a ir por aquí arriba. Supongo que llegan desde aquí arriba. Ahora que lo pienso. A ver. ¿Cómo los coloco para que quepan? Vale. Aquí caben estos. Ahí. Ahí cabe uno. No puedo pegarlo un poco más. He dicho pegarlo un poco más. Ahí está. En teoría este debería ir bastante bien. Vamos a intentar colocar otro por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahí estamos. Aquí sí que viene otro. Y supongo que el otro lo tendremos que poner en el otro lado del mapa. Entiendo. Por cierto. Nunca he visto este trozo del mapa. Y siempre me quedo en el lado derecho. Y nunca miro el lado izquierdo. Es una cosa muy extraña. Bueno. Al revés. El lado. Bueno. En fin. Ya me entendéis. Que nunca he visto este lado. Vale. Pues mira. Por aquí casi que tenemos más. Hostia. Delante de la. Delante de la. A ver si la puedo poner por aquí. Es que lo he puesto delante de la torre esa que hay ahí. Macho. Tío. Mira. Me la pela tú. Si le doy a la torre. No creo que le dé. ¿No? No. Yo creo que tengo bastante sitio para disparar. Vale. Esos. Creo que. Bueno. De hecho. Voy a poner el sketch. Bueno. Automáticamente. Así ya no los tengo que volver a poner después. Entonces. A ver. Lo importante. Ah. Aquí. Unos arqueros. Unos arqueros por aquí. Y otros arqueros por aquí. Ah. Una infantería por aquí. Y otra infantería por aquí. Está bastante loca la cosa ahora mismo. Pero bueno. Ah. Otra infantería por aquí. Otra infantería por aquí. Y otra infantería no tengo más. Lanceros. Nah. Esta infantería la voy a dejar fuera entonces. Creo yo. Y vamos a poner los lanceros. Bueno. De uno en uno. De uno en uno. Porque se pone nervioso el mod. A ver. Esto por aquí. Esto es por aquí. Ahora soy ruso. ¿Sabes? Por aquí. Por aquí. Esto es por aquí. Coño la cámara. Ahora. Por aquí. No me jodas. No me jodas. Que me cabreo. Tío. Ay. Menos mal. Estos también son lanceros. De lanceros tengo cuatro. ¿Cómo va esto? Una, dos. Tres. No. Tengo tres. Vale. Pues esta es por aquí atrás. Esta aquí atrás. De hecho. Y voy a intentar hacer una cosa. Que no creo que me vaya a salir muy bien. Voy a sacar la caballería. O sea. Tal cual empiece la batalla. Voy a sacar la caballería de aquí dentro. Vale. Preparados. Creo que ya está todo colocado. Preparados. Al final se me han quedado estos allá arriba. Me la pela. Preparados. Listos. Ya. Fuera aquí. Me la voy a jugar. Estos son lanceros. A ver. Un segundo chicos. Que me llaman. Vamos. Vamos. Ya hemos vuelto chavales. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Return to game. To game. To game. Vamos a seguir corriendo de aquí. Por favor. No creo que lleguen. Les he puesto artillería. Con lo cual me podrían reventar fácilmente. De hecho. No sé por qué no me están reventando ya. Yo estoy disparando. Por cierto. Ahora que lo digo. Coño. Y la cámara esta de mierda tío. Ahora. Madre. Madre. Madre mía. Vale. Perdonad por la movidita. Pero es que la cámara en este tipo de mapas va loca. Y no. No estoy disparando. Vale. Me parece muy bien. Y si la. Es que la hará para moverla. Tócate los pies. ¿Qué cojones? Están adelantando. La habéis cagado pero mucho chaval. La habéis cagado mucho. ¿Están adelantando esto? Joder. ¿Otra vez? ¿En serio? Joder. A ver si me dejan ya. Puedo jugar tranquilo tío. Return to game. Madre mía. Bueno. El plan. El plan. ¿Qué cojones? Son trolls. ¿Qué leches? Mira la última carga. Me vale como última carga esto. A por la toma de Osgiliath. No te jode. Oye molan un cojón eh. Los hombres de Gondor. Me están disparando. Ah yo también. Qué buena. Yo también los estoy disparando. En teoría vamos. Vais a pillar. No creo que pilléis porque sois trolls. Cabrones. Pero en teoría los trolls estos deberían caer más fácilmente. Desde luego que cualquier otro tipo de troll. Están intentando. Me han roto. O están a punto de romperme la muralla tío. No, no. Pues salir de ahí. Sair de ahí. Creo que si rompen la muralla moriría la unidad automáticamente o algo así ¿no? Uy cuidado cuidado. Sair de ahí pero ya macho. Pero ya. Ya. O sea estáis tardando en salir de ahí. Colegas. Van a romper esto y me van a joder vivo. Vale aquí les he molestado un poco. Creo que los estamos reventando. ¿Es posible que los estemos reventando? No. Al revés ¿verdad? Nos están reventando ellos. Bueno al menos los estamos jodiendo un poco. Vamos. No pinta bien esto ¿verdad? No. No pinta bien. Vámonos. Vámonos. Creo que me dice también. A ver. No, no sale. Sí. Sí que ha ido bien. Sí. Bueno ahora creo que pueden volver a tomarlas ¿no? O sea las catapultas actúan como... Las catapultas actúan como armas de asedio. Creo que no ¿verdad? O sea les acabo de joder las catapultas. ¿Es posible? No, ¿verdad? A ver. ¿Vuelven? No. No les he joder las catapultas. Pues serán hijos de su madre chaval. Me cago en Mordor. Me cago en... En fin. No. No. Arqueros. Infantería detrás. Y estos me los estoy llevando para futuramente pues meterles alguna carguita así de sorpresa. Por la espalda. ¿Sabes? Supongo que romperán esto de aquí y me joderán vivo de hecho. Para que lo pienso. A ver. ¿Están disparando estos cabrones? Seguramente si... No. Se están moviendo. A lo mejor es porque me quedan disparado a la caballería. Vale. A ver. Tranquil. A ver. Cuidado. A ver. Puede estar la victoria aquí. Vale. No vienen con esto. Vale. Como no vienen con esto entiendo que van a intentar romper alguna zona de la muralla mediante las... Mediante las... Los trabucos, tío. Las catapultas. Y me quieren disparar la caballería a los ojos de su madre. Última carga. Last charge. De hecho la voy a hacer, eh. La voy a hacer. Voy a pillar, yo que sé, pues Osgiliath West. Que se llama el mapa. Le voy a meter ahí 3 o 4. ¡Uuuh! ¡Qué daño ha hecho eso, cabrones! Vais a pillar por Gondor. Esto es por este. ¿Qué cojones? Ah, no. Que son Spearmen. ¡Qué leches! ¿Por qué me pillo siempre los Spearmen? ¿Soy gilipollas o qué me pasa, tío? Bueno, me pillo otra vez los Spearmen. Dios, qué tonto que soy. En la de los elfos me ha pasado exactamente lo mismo. Pensando que eran infantería. Pensando que eran infantería me he pillado los lanceros de Mordor. Y aquí me van a hacer el bocadillo y me van a reventar. Bueno, todo el tiempo que gane sin que estos cabrones disparen, va a estar bien. Y de hecho acabo de ver... ¿Este tío de dónde coño ha salido esta? Esta no la he visto hasta ahora, macho. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Aquí estoy disparando. Sí. Hostia, qué plano, ¿no? Fijaos. Tío, es como en la película, tío. Es como en la película, macho. Dios. Los herederos de Númenor. Los herederos de Númenor. Madre mía, cómo molan. Coño. Vale, 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 vale. Aquí que estoy pillando ya, ¿no? A ver, 28, 21, 20. Y está bajando eso. Vamos, está bajando rapidísimo. En fin. Coño, matar a algún troll. ¿He matado a algún troll? Sí, mira, he matado a uno, dos. Coño, pues va bien, ¿eh? No va tan mal como parecía. En teoría, si mato a dos de la misma, ya incapacito a una, ¿no? En teoría, vamos. Y aquí no hay manera de darles, ¿eh? Podríais darle a alguien. Digo yo, a estos, por ejemplo, que son infantería pesada. Digo yo, ¿eh? Como dato, ¿estos dónde coño vais? ¿Dónde coño van estos? Si no tienen escaleras ni nada. Haced el tonto, ¿vais? ¿Sois tontos o qué os pasa? Por cierto, voy a quitar ya las infanterías de aquí. A ver, aquí he dejado una infantería, ¿verdad? Coño. Son dos arqueros estos. Pues sí. Vale, vale. A ver, arqueros. Estos son infantería. Estos son... ¿Qué coño? A ver, estos que están huyendo. Me han huido una unidad ya. Voy a bajar una de estas aquí abajo. Nunca mejor dicho. Y voy a bajar la otra también. Y luego creo que me ha quedado una aquí fuera, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerla por aquí también. Bueno, no. Voy a dejarle sitio a los lanceros. Yo creo que van a hacer mejor el trabajo que cualquier otro unidad. Yo lo que quiero es tanquearlos aquí. Y ir matándolos poco a poco. Y se están moviendo las torres de asedio. No me gusta nada lo que están haciendo estos ahora. Me parece que... No sé por qué. Abren las puertas y pasan estos que están huyendo, ¿sabes? No sé por qué, pero creo que voy a tener que volver a subir las... Las unidades que acabo de bajar las voy a tener que subir. No sé por qué me lo parece. Pero bueno. Mientras aguantemos el portón. Que ahora en teoría me saldrá el mensaje de... ¡Hemos perdido el portón! ¿Qué coño? ¿Y estos? ¿Y estos? Eh, ¿dónde vais, tío? ¿Qué, qué, qué? ¿Venís aquí como si fuera vuestra casa o qué pasa, tío? Venga, todos aquí a la pelota. A hacer la pelotilla, vamos. No nos vais a cagar. Nos vais a cagar, cabrones. Vamos a hacerle las pelotillas aquí, todos. De aquí no pasa ni Dios. De aquí no pasa ni Peter, chaval. Y estos... Supongo que irán disparando a la gente, ¿no? Digo yo. Vale, me he quedado sin caballerías. Eso es lo único malo, creo yo. Bueno, lo único no. Lo siguiente malo es que aquí... Están quedando unidades. Tocándose los huevos. Lo bueno es que están dejando las torres de asedio bien. Eso es bueno, ¿ves? Eso es bueno. Se han pirado de las torres de asedio. Y solo les queda dos catapultas. Que ya me dirás qué leches van a hacer estos. Contra mis... Trebuquets. Que se dicen, Trebuquets. Me gustaría que hubiera gente corriendo por aquí. ¡Eh! ¡Corred! ¡Salvar vuestra vida! Como dice Denezor II, creo que es. Por cierto, hay gente que se piensa que voy de sobrado. Ni mucho menos, tío. Yo soy un simple tío que sube vídeos de juegos que le gustan. Ya está. O sea, hay gente que se piensa que voy de sobrado. Yo estoy a favor... Por cierto, voy a aprovechar. Yo estoy a favor... Y de hecho, quiero que lo hagáis siempre. Que si tenéis algún dato para aportar en algún vídeo de estos informativos que hago de Warhammer o lo que sea. Hacedlo, por favor. Hacedlo. Porque eso enriquece un poco lo que viene a ser el vídeo en sí. Lo que no entiendo es la gente que viene diciendo... Bueno, pues faltando al respeto, ¿no? A un servidor. Yo lo único que hago, yo creo que humildemente, es subir vídeos que a mí me gusta subir. Y que a la par, si puedo ayudaros a entender según qué cosas. Pues mira, por mí, yo me siento muy realizado, la verdad. Cuando hago ese tipo de vídeos. No este tipo de vídeos. Esto es una simple batalla. Pues digamos que, no sé. Me jode mucho que haya gente que menosprecie el trabajo que hago, la verdad. Y me encanta cuando me decís que qué bien y tal. Eso es acojonantemente bueno. Cuando me decís cosas bonitas, estoy en el cielo. Claro. Pero siempre alguno... Por ejemplo, hace nada me dijo uno... Tío, te has copiado de no sé quién. Cuando yo subía antes el vídeo, ¿sabes? No sé de quién se habrá copiado. De hecho, me he copiado... Si acaso os compro que me haya copiado de Creative Assembly. Porque al final lo que hago es traducir el vídeo completo. Y deciros lo que dicen en el vídeo, ¿no? Pero que me digáis que me copio de otros youtubers... No me jodas, tío. No me jodas, hombre. No me jodas. En fin. Vamos a dejar esto aparte porque ya me estoy comiendo la... Me está rayando la cabeza. Por cierto, van a lograr pasar, ¿eh? Van a lograr pasar por sus huevos. Y ¿sabes qué voy a hacer, verdad? A ver, si quisieran subir, ¿por dónde suben? Claro, habrá una forma de subir. Si hay una forma de bajar, hay una forma de subir. La cuestión es que no sé por dónde leches se sube. ¿Por dónde leches suben? A lo mejor es una simple puerta, como cuando es una muralla... Ah, no, no, es por aquí, es por aquí. Vale, van a subir por aquí. Pues lo que voy a hacer, chicos y chicas, es bajar a mis refuerzos de élite hasta aquí. De hecho, voy a hacerlo de uno en uno, porque parece ser que si lo llevo de dos en dos... Sin él, sus tropas perderán su voluntad para luchar. Creo que acaba de matar al general enemigo. Vale, a ver, si vamos a colocarnos bien. Esto es por aquí, corriendo. Y esto es por acá, corriendo. Vale, a ver si me da tiempo. En el caso de que pasen, claro, porque a lo mejor ni siquiera llegan a pasar. Vamos a hacer unos planicos aquí buenos. Mira, aquí se ha quedado una unidad aislada del resto. Van a pillar estos de aquí, que no saben ni de dónde le vienen las hostias. Mira, mira, mira cómo caen. Mira cómo caen. Pam, pam, pam. Ya tomad por culo todos. Venga, siguiente. No, no, buena, buena esa. Buenísima, tío. Hostia, lo que viene por aquí. Pero si vienen más ahora de los que han venido hasta ahora. Por cierto, aguantad la posición que os conozco. En fin. Nos están metiendo caña, ¿eh? Ahora. Sí, sí, sí. Se ha igualado el tema. Me parece que voy a tener que... Me han obligado a... A mandar a la... A mandar a la mejor unidad que hay. Creo que tienen los... Bueno, no, aparte de las... De los One Knights Dismounted. Dismounted Swan Knights, creo que se llaman. Pero bueno, que son caballeros de Dolan Roth. De toda la vida. Pero no les han cambiado ni el nombre. Es curioso, ¿no? No les han cambiado el nombre, tío. No sé por qué. En teoría, el mod está muy avanzado. O sea, 3.1. No tengo descargado el parche. Hay un parche. Hay un parche que es, no sé qué, 3.2. Que no lo he descargado. Porque más que nada, porque... A ver, otra cosa. La gente se piensa que yo soy el puto amo de los mods. No tengo ni puta idea. O sea, no me preguntéis cómo coño he logrado poder jugar a estos mods. De verdad os lo digo, ¿eh? Y ya os dije, en algún vídeo, no me acuerdo ahora en cuál. Os he puesto cómo conseguirlo. O sea, el mod de Warhammer. Si ponéis buscar en Google. Hay en Google. En... En YouTube. Ponéis cómo instalar Call of Warhammer. Y el primer vídeo es de un tal Sevilla no sé qué. Yo lo máximo que os puedo decir es eso, chicos. Yo no tengo ni idea de cómo... Es que no sé... En serio, ¿eh? No sé cómo cojones he logrado hacer esto sin tener ni puta idea de... Es que no tengo ni puta idea de cómo se hace esto, de verdad. Entonces, no me lo preguntéis. A ver, sí que lo podéis preguntar y os diría siempre lo mismo. Pero digamos que no tengo ni idea, chicos. Por cierto, me acabo de dar cuenta que estos tíos son piqueros. Estoy haciendo aquí el tontorrón, macho. Ahora sí que se tiene que notar un poco el tema, ¿no? Digo yo. Digo yo que se debería notar ahora un poco. Coleguitas. ¿Aquí no puedo disparar? Ah, mira. Este se le ha acabado ya. Ah, no. No se le ha acabado. ¿Alguno se le ha acabado la munición? No, no. A este parece que sí, pero... Parece que no. Pero no sé. En fin. No puedo disparar más para allá. Mmm, vale. Voy a hacer una cosa. No, no la puedo hacer, de hecho. Estas son las dos. ¿Y la otra? ¿What? ¿Y la otra? ¿Qué cojones? Ah, está aquí. Digo, hostia. Juraría que había mandado a las dos al mismo sitio. Pero bueno. Ah, es verdad. Aquí tengo otro. Estos sí que están disparando. Ah, están disparando a la bola. Ah, es que no sé si estarán haciendo demasiado daño. Parece que disparen aquí a ver qué pasa. No sé si podrán disparar tan cerca, ¿sabes? Por aquí, por acá y por aquí. A ver qué pasa, ¿sabes? No creo que vayan a disparar, pero... ¿Qué leches? Me acabo de disparar. Acabo de ver una flecha... ...rozar a uno de... Mira. Tú, pero que... Vamos a ver. Si os hago disparar, no es para que os disparéis entre vosotros, tío. Sino para que matéis a los orcos. A ver, aquí parece que estoy tomando otra vez la delantera. A ver. Me dice que estamos a punto de perder. Que solo una mente privilegiada militar podría... Bueno, la traducción ha estado ahí. Digamos que me está diciendo que voy a perder la batalla. A ver. Ahora dice que está balanceado el tema. Claro, es que si no ataco... Están aquí haciendo el tonto de las unidades, macho. ¿Esto dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Pero dónde? ¿Pero qué co... ¿Pero qué cojones? Ahora, ahora. Madre mía. Oye, me encanta esta unidad, tío. Los guardias de la fuente, tío. Son la hostia. El diseño de unidad... O sea... El que decidió hacer este diseño en las películas... Ya en las películas, ¿eh? Me voy. Incluso en el libro. Supongo que en el libro explicarían... La estética de las unidades y tal. Lo ha clavado, ¿eh? Madre mía. Lo que molan estos cabrones. Que al fin y al cabo... Es una unidad normal de Gondor. Pero con alas en la cabeza. O sea, tampoco es... No sé. Pero molan un cojón. Aquí están huyendo ya. Por cierto, voy a decirles a estos dos... Que creo que no los he puesto base. Que mantengan la posición igual que el resto. De hecho, voy a volver... Vale. Está bien, está bien. Uf, cómo está durando la batalla esta, ¿eh? Madre mía. Menos mal que la de Rojan ha sido rapidita. Madre mía, tío. Voy a darle un poco de vidilla al tema. La batalla es muy grande en nuestra favorita. La victoria será nuestra. Vamos. La victoria es nuestra. Van a empezar a huir en nada. Vamos a huir, cabrones. Se ve cómo van huyendo. Se ve cómo van... Se van yendo unidades. Vamos, vamos. Estamos ganando terreno. ¿Veis cómo poco a poco vamos ganando terreno? Fijaos. Estábamos ahí, eh. Justo en la mitad de la puerta. Y ahora estamos ya saliendo para afuera, ¿eh? Ya si hago así, supongo que saldremos ya del todo. Fijaos. Vamos, vamos, vamos. Petarlos, petarlos. Vamos, vamos, cómo salimos. Fijaos cómo vamos saliendo. Ojo, ojo que pillamos, ¿eh? Hostia, me quedan cuatro de estos. Ah, claro. Hostia, que me van a matar. ¿Me revientan? Claro, es que son piqueros contra infantería pesada. O sea, ha sido suicidio total, prácticamente. Yo creo que los piqueros son mejores que los lanceros, ¿no? En cuanto a luchar contra infantería. Vamos a perseguirles, está claro. A ver si consigo matar a alguno de camino. Y estos de aquí los vamos a mandar a que ataquen a estos cabrones que están aquí haciendo el tonto. Que se piensan que me he olvidado de ellos. Me estoy llevando a la caballería, no a toda. Por lo visto. Uh, mira la carguita, mira la carguita, mira la carguita. ¡Vámonos! ¡Bum! En toda la cara. Por ejemplo, voy a quitar esto ya. Voy a dejarlo en dos. Aquí me han reventado ya la caballería. Venga, dame por culo. ¡Qué cojones! Pero bueno, ahora vengo con lo tocho, ¿sabes? Ahora vengo con lo tocho y te vas a cagar en los pantalones. Mira, 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 mira. Ahora le diré, hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? Hola, ¿qué hace? ¡Bam! ¿Vamos? Corred, tío, corred. Vamos, carguita ahí, guapa. ¡Bum! A ver cuánto duras ahora, eh, cabroncete. Madre mía, lo que duráis los trolls, tío. Madre mía, lo que duran los trolls. Ojo que me estoy disparando a mí mismo con las... Me estoy... Me cago en... Me estoy disparando a mí mismo con esto. En fin. Tú, queda un troll, tío. Un troll. No, quedan tres trolls. ¿Y eso qué es? ¡Hostia, Heavy Infantry! No me jodas, tío. No me jodas. No me jodas. Que aún perdemos, eh, tíos. Ahí, perfecto. Vale, nos vamos a reformar un poco. Vale, les he dicho que no dispararan y siguen disparando. Pero es que ahí no llegan. ¡Hostia, sí que llegan! ¿Y por qué no me dejáis disparar si sí que llegan? Por cierto, una pregunta tonta. ¿A quién están disparando? ¿A quién estáis disparando? ¿Y ahí qué hay? Hay un tío ahí, ¿no? Están disparando a este pavo, en serio. Están disparando a este tío. ¿Me lo estás diciendo en serio? Por cierto. ¿Dónde está la otra? ¿Me acabo de disparar aquí? ¿O me lo ha parecido? Tío, esto es acojonante lo que pasa en el mod este. Venga, saco. ¡A saco, vao! Venga, vamos. Vamos. Venga, va. Ya estamos a punto de ganar, hombre. Me faltan todos los arqueros. Esto sí que los puedo traer, de hecho. Me acabo de dar cuenta. Vamos a traer los arqueros también. Qué leches. De hecho, todos los arqueros. Mierda. Ahora. Ahí. Aquí, todo el mundo. Corriendo. La victoria es nuestra, dice. Vámonos. Vámonos. Solo quedan dos trolls. Solo quedan dos trolls. Vamos. Petadles, hombres de Gondor. ¿Y esto es qué? ¡Uopa! ¿Y esto es qué, tío? Dime que son infantería. Vámonos, son infantería. Van a pillar con un ampia en su vida. Hombre. A lo mejor no pillan tanto, eh. No olvidemos. Que son... Perdón con la cámara que he dejado el ratón y... En fin. Son cinco caballeros. O sea, cinco de jinetes. Ah, que están broken. ¿Y por qué van a por... ¿Por qué se dirigen hacia la ciudad si están broken? Vamos a ver. Vale, aquí los he interceptado sin quererlo. Pero bueno. Vale. Pues ya está, chicos. Prácticamente ya hemos finalizado la batalla. Ya hemos ganado. No sé por qué me sale el mensajito de victoria. Supongo porque aún quedan los trolls estos que acaban de caer, de hecho. ¿O no? Sí, sí. Ya han muerto. Hemos ganado. Vamos, Gondor. La victoria es para Gondor. Molaría que alguien dijera ahora... ¡Uep! Estos sí que están aquí. Estos sí que no... Estos sí que no están huyendo. Estos son... Spearmen. Vale, bien. En teoría los arqueros son infantería también, ¿no? En cierta manera. Aquí ya me estoy disparando a mí mismo. Ya me la pela todo, de todas formas. Venga, va. Que ya estáis. Ya estáis. Ya está vencido esto. Ya habéis perdido ya. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Si continuamos así, vamos a smashar al enemigo. Pues claro, que smashar al enemigo. ¿Qué te piensas tú? ¿Qué te piensas, hombre? Que Gondor es Gondor, ¿eh? Amigo. En fin, chicos. Me voy a ir despidiendo porque parece ser que no les da la gana de acabar la batalla a la IA, tío. En fin. Espero que os haya gustado este pedazo de asedio junto con la carga de los Rohirrim. Y nos vemos en el siguiente... Vale. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la quito. Deu. 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 Whoa.